Por donde vayas iré Con una venda en los ojos Por lo que tú y yo sabemos Y nadie se imagina Por donde vayas iré Con una venda en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que no importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Sin ti yo no soy el mismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Mi trébol de buena suerte Y direh Que la una suerte